Conocemos la voz de Jesús, la voz del buen pastor. Cuando alguien escucha la voz de una persona amiga, de alguien que conoce, se llena de alegría. Lo mismo nosotros, los cristianos, cuando escuchamos la voz de Jesús, que es nuestro buen pastor, lo conocemos, lo queremos, lo respetamos, y sobre todo nos sentimos unidos en Jesús. El buen pastor es el que tiene la iniciativa de unir al rebaño, de unir a la iglesia. Muchas veces en nuestras comunidades cristianas y en nuestra vida surgen divisiones, surgen enemistades, porque somos humanos y porque muchas veces tendemos al individualismo y al particularismo. Jesús, que es el buen pastor, lo que hace es agruparnos a todos en un redil, en una única familia, en una única comunidad, en una única iglesia. Dejemos que el buen pastor nos vuelva a llamar, a convocar y a unir. Conozcamos la voz de Jesús, que nos llama a ser una única familia que celebra la Pascua.